¿Qué es lo que me conté sobre este proyecto que estás revolucionando Tucumán, revolucionando a las mujeres, revolucionando a los esposos, revolucionando a las madres, revolucionando a los hijos, a todos que ven a sus mujeres, a sus madres y realmente ven otra mujer? Totalmente. En un principio cuando arrancamos con Love Me el objetivo era proporcionarle justamente a esta mujer que ha pasado por tantos cambios con su cuerpo, una madre generalmente que es cuando físicamente y emocionalmente pasas por muchísimos cambios después de la maternidad, que te empezabas a desencontrar con tu cuerpo y hay cosas como la sensualidad que pasan al segundo plano. Y en realidad la sensualidad la tiene cada mujer en diferentes facetas, digamos de diferentes maneras. Incluso en las sesiones de Love Me como que nos dimos cuenta de eso, mujeres que llegaban a escondidas de sus maridos, de su familia y en realidad era la necesidad de reconectarse con ellas mismas y descubrirse desde ese lado. Bueno, son sesiones que te invitan a reconectarte primero que nada con tu corporalidad, con tu sensualidad como mujer y muchas llegan como con miedo de decir bueno, ni siquiera sé qué es esto, o sea, no sé ni qué ponerme. Claro. Pero es un proceso que empieza desde el momento que vos lo elegís, porque ahí empezás a hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la sensualidad para mí? ¿Con qué me siento linda? El momento previo en que vos te preparás o llegás a la sesión y te maquillan y todo el proceso de la sesión en sí. Entonces poder pararte frente a la cámara y que haya una persona, que en este caso somos dos fotógrafas que estamos, haciendo las fotos, yo las voy guiando con un proceso de meditación y de procesos verbales que lo que hacen es ayudan a cada mujer que está parada frente a la cámara, que se siente totalmente interpelada por esa cámara y observada, a que pueda empezar a cambiar todos los puntos de vista que tiene sobre qué es la belleza, porque es una cuestión cultural, es una cuestión social y son puntos de vista que hemos aprendido a lo largo de la vida. De a poco se van soltando y se van descubriendo ellas mismas. ¿Crees que en Argentina hay más este tipo de, sí, de estereotipos y de prejuicios a la hora de realizarse fotos? Yo creo que cada cultura tiene como sus propios puntos de vista, pero también tiene que ver con lo que uno aprendió a lo largo de su vida. Tiene que ver con eso, tiene que ver con las cosas que vos escuchaste cuando eras chico. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales las mujeres van a hacer estas sesiones traumáticas? Generalmente son mujeres que han pasado un proceso, o por lo menos las que vinieron en esta primera temporada, que pasaron por un proceso ya sea de un cambio físico muy grande o porque fueron madres y todavía no se reconocen en su nuevo cuerpo, o porque vienen pasando por muchas cuestiones emocionales y han llegado a un punto donde realmente se sienten bien con su cuerpo. Entonces tenemos como estas dos polaridades, la que lo hace como una terapia y la que lo hace como para celebrarse a ella misma. Y para rediscruirse, ¿no? Exactamente. Me encanta. ¿Y cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos averiguar más sobre estas sesiones? Bueno, me pueden seguir por mi Instagram, por mis redes sociales, que me pueden encontrar como Vero Medrano Estudio, así que ahí pueden ver un poquito de qué se trata. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Un placer. Gracias.